Uno se escapó porque ese era de monte, iba al monte, y usaba guaraches, entonces se sacó los guaraches y empezó a caminar así en pura tierra, pero los otros no pudieron porque llevaban calzados, zapatos, pues no podían andar así al raíz, así es que no pudieron salir, allí se quemaron los cinco, uno se libró porque eran seis. Es el cazaguate, ya hay muy pocos, se ha pasado en muchos lugares y pues no vemos ya los cazaguates, como que se van terminando. Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe una pregunta. Dígase. ¿Qué es lo que viene aquí en su bolsita? Es Nicuató, le ando vendiendo, pero allá fui todo por ahí, están las gentes que salieron al mandado y todo, y por eso voy a ir para abajo, a ver si por ahí encuentro algo que me venden. Aquí la señora quería comprarme, pero me da un billete grande y pues yo no traigo cambio, porque pues me saltan los pedazos, y los pedazos no están caros, a diez pesos nomás, y es puro, están grandes, miren. Ahí es limpio, aquí todo se hace limpio, fresco. Sí. Ahora en la mañana se hizo, no es cosa sucia, mire, todo está limpio. Está chulo el Nicuató, le. Aquí en los pueblos todos comemos limpio de un día a otro, aquí no hay refrigerador, no tenemos para meterlos, entonces todo se va así nomás. Pero ya que lo estamos mencionando, pues es un postre prehispánico oaxaqueño, el Nicuatóle. Se le pone leche, canela, un poquito de azúcar, queda listo el Nicuatóle. Así es, para que esté sabroso. ¿Por aquí no hacen ferias de Nicuatóle? ¿Dónde? Por aquí no hacen las ferias de Nicuatóle, porque hay lugares, hay pueblos donde hacen la feria del Nicuatóle. Sí, el Nicuatóle es todo. He visto que creo que lo hacen por el rumbo de Guayapan, de San Agustín, de las Juntas, parece. Creo que es San Agustín Yatareni, tío. Sí, más para allá. Ahí he visto que hacen la feria del Nicuatóle. ¿En cuánto vende una rebanada? En diez pesos, barato, mire, están grandes. Voy a tomar uno. Una grande de lo limpio, mire, limpiecito. Ah, y con las hojitas de plátano. Ya no almuerzan, ya se va a hacer bien la comida, todo. Está grande, ¿no? Tresquesito, de puro maíz criollo, porque aquí trabajamos el campo. Está chulo este Nicuatóle. Sí, mire, limpiecito. Hay gente que se va al campo, ahí vienen, mire. Sí, está limpiecito la señora. Está bien. Y todo se lo que está limpio, mire. Pues tú le voy a dar una mordida a este tantito. La burrita no es de usted, ¿no? No. ¿No? Es de un señor calamarrón. Buenos días. Buenos días. Ya. Bueno, tantito, para que se vea bien, porque como estamos en la sombra, el Nicuatóle no se logra ver bien. Ahí lo tenemos. Este es el Nicuatóle. Pues le voy a dar una mordida. Ahí está. Bien sabroso. Pero se vino tantito la canela y más sabroso sabe. Lo explico y lo menciono. Es el postre prehispánico oaxaqueño. Parecido a una gelatina, pero con un sabor muy diferente y muy delicioso. Ya me estoy acabando el Nicuatóle y permítame decirle que está muy sabroso. Sabe como a maíz nuevo, como lo mencionó. Sí, está muy bueno. Esquisito. Y hasta ahorita, bueno, ¿cuántos Nicuatóles vienen? Parece que son como unos ocho. Ocho Nicuatóles. Sí. Sí, ¿verdad? Sí, nada más que no he vendido nada porque luego la gente no está. Luego dicen que lo dejo uno y no puedo caminar para volver otra vez a regresar. Ahora voy a ir para abajo, a ver quién quita que por ahí me compren algo. Me dan un billete, pero luego no tengo cambio. No hay cambio. Voy a bajar para abajo, pero como aquí hay un poco de sombra, está muy fuerte el sol. Voy a descansar un rato y ya voy a seguir caminando. Ya vi que son ocho Nicuatóles a diez pesitos. Sí, todo. Su venta va a ser de ochenta pesos hoy. Sí. Únicamente que pues no ha vendido nada. A las dos, tres de la tarde ya encuentro por ahí los muchachos. ¿Qué vende este tío? Pues le digo, venda. Digo, ay, dice, pero no traigo completo. Pues no le hace. Le digo, ay, luego me lo pasas. O otro día que yo venga, pues ya me das mi resto. Le digo, está bueno pues y así es. Entonces déme este dos. Dice, ándale pues. Y de por ahí se va vendiendo poco a poco. En ocasiones de esa forma tiene uno que vender. A veces hasta dejando fiado. Y también son cosas que hay que sacarlas. Porque lo que es comida, si son verduras, lleva un proceso. Y al llevar el proceso lleva riesgo de que sí hay que sacarlo. Porque con el tiempo pues va, el proceso sigue. Quieran la prueba y tengo que despedazar uno. Dice, a ver, dice, qué tal sabroso está. Ah, dice, déme este uno entonces, dice. Pues, ¿a poco le piden la prueba? Sí, todo lo quieren probado, limpio. Ahora sí, entre prueba y prueba, pues se va a terminar más rápido. Sí. Pero sin ganancia. Y ya cuando me compran dos, tres, pues ya lo doy a cinco pesos. Para que salga rápido. Pues algo que venda yo. Porque mucha calor. Luego para andar más para abajo. Y ahorita, pues mire cómo está el sol. Ahí está, mira. Está muy feo. Hay perros, hay que son bravos. Y no pueden, así como estoy, pues no puedo defenderme. Por eso pura, está pareja, nomás camino y así. Se tarda, me tardo mucho pues para poder vender las nicotoles. ¿Por qué es que le cuesta caminar? ¿Qué le pasó? Pues de lo que me caí, sí. Sertaron las rodillas. Por un golpe. Ahora quieren la operación, pero pues muy caro y no tengo para operarme. ¿Una operación en cuánto sale? Sale en trescientos mil, dice, porque son de las dos. Y ya ahorita nomás, pues con las puras pastillas me ayudan para ya seguir caminando. Así es que la única solución son operaciones. La medicina únicamente controla. Sí. Nomás controla el dolor, si hay. Pero hasta ahí nada más, pero no lo quita. Sí. Y ya, este, ya no fui. Después vi otro médico. Pero me dijo, mire, dice, ya los huesos ya están muy gastados. Dice, ya no. Ya no le va a servir la operación. Baste a quedar bien unos meses, pero ya después vuelves otra vez. Por eso dice, mejor nos vamos con el puro medicamento. Por eso es que así estoy ahora con las puras pastillas. Pero me salen caro, me salen dos mil quinientos cada cajita de un mes nomás. Treinta pastillas. Pastillas para un mes y más de dos mil pesos. Sí. Y ya con eso ya me deja pues caminar un poco con el bastón. Porque solo no puedo, sí mismo. El detalle que cuando hay dolor se ve la forma de controlarlo, de quitarlo. Sí, ya cuando me duele mucho pues ya me siento como ahorita, busco un poco de sombra. Y ya descanso, ya vuelvo otra vez a caminar. Un día sí o dos días no, así. Ya agarro, me voy por otras partes. No a un mismo lugar nomás. Hay que cambiar de, digamos, de lugar. Sí, ya me salgo, pues ya temprano. No, porque a veces la gente sale, tiene uno que esperar que llegan. Luego llegan y dicen, ay, ahora no quiero, mañana me traje este. Y así sigo caminando pues. Y luego salen los que quieren la prueba, salen los que quieren fiado. Sí, todos los que quieren fiado. Pues los tengo que dejar porque para qué me los llevo. Luego pues vengo otro día, ya me pagan y así. Se ve la forma de sacar el producto. Le voy a pagar el nicuatole que tomé. Me mencionó que fueron diez pesos. ¿Cerrá? Sí. Tantito fui al carro, ya regresé. Le compro todo a nicuatole. ¿Puede tomarlo? Sí. Ahí está, mire. Pero ahora no tengo cambio, mire. Apenas empecé a vender, ¿no? Hace rato escuché que pues no había cambio. Pues ya somos dos. Sí, no, pues no he vendido. Mucha calor, pues no se puede caminar bastante para seguir estando. Ahora sí que ni usted ni yo traigo cambio. Ahí está. No se preocupe de ese billete. Puede guardarlo. Es de usted. Y ya pues ahorita a ver qué más hacemos con el nicuatole. Muchas gracias. Sí. Se le agradece bastante. Y que Diosito lo siga cuidando. Primero Dios, gracias. A los santos, señor. Sí, muchas gracias. Gracias. Acerca a su casa. Sí. Bueno, es que mire, viene más ayuda. Me gustaría seguirlo acompañando. Nos vamos a su casa para entregarle lo demás que viene ahí en el carro. ¿Se podrá? Sí, cómo no. Pues nos vamos tantito. Ahí está el carro, mire. Sí. Nos vamos rumbo a su casa y ahí le entregamos la demás ayuda. Puede guardar bien su billete. Muchas gracias, pues. Bueno, porque usted va a ayudar bastante, ¿eh? Es que de corazón, señor, de hacerlo, ¿eh? Me hace su favor, pues, se lo voy a agradecer bastante. Pues nos vamos. Sí. Vamos aquí con el tío. Claro, pues hay que entregarle la demás ayuda. Ahí viene el carro, ya nos vamos. Sí, gracias. Para que no camine mucho, que veo que le cuesta. Muchas gracias. Bueno. Se cansa uno mucho caminar. Se lo agradezco bastante si me va a dar esa ayuda. Ahorita el agradecido soy yo porque, pues, disfruté de un buen Nicuatoles, ya. Gracias. Sí. Ahora sí nos vamos. Sí, gracias. Gracias. Sí. Órales. Claro. Seguimos. Todas por aquí hay más cazahuates. Árboles, cazahuates y jacarandas. En mucha abundancia. A mi lado, pues, ya viene el tío. Y lo seguimos acompañando a él. Ahí nos vamos. Ahí vemos las nubes acariciando la montaña. Y disfrutando del paisaje. Está bonita la vista, ¿verdad? Sí. Se ve chulo el pueblo, ¿no? Todo por ahí hay casas abajo. Ha ido creciendo mucho, ¿verdad? Yo cuando me vine solito, me vine ahí. En el 60. En 1960. Ya después vinieron todas estas gentes de por aquí. No había muchas casas. No, nada. Solo la mía allá abajo, de adobe, porque no había de material. Y ahorita, pues, ya abajo. Era el arroyo, venía así con árboles, miren. Custó mucho trabajo para ampliarlo, porque todo eso es un arroyo, miren. Ahí viene. De esas lomas se bajan ahí y todo se va para allá. Sí, todo, todo se escurre. Así es que esta parte que vemos verde, ¿verdad que sí hay agua? Sí, ya miren, todo se agarra. Y así estaba el arroyo, parejito, puro guamuche, grande. Pero ahora ya no hay guamuchales, o si hay. Ya no, se cortó mucho. Y ya nomás se quedaron estos, ya no los cortamos. Lo mismo está el arroyo, estos ya no se cortan. Todo está, nada, nada, se tumba, todo. Ahí los dosatos están parejos. Ya nomás son puros casahuates, puros, pero pues ahí están. Ahí están. Para ser frutales no se puede, porque pues se escasea el agua. Se puede escasear, ¿verdad? No alcanza el agua, pues, para arreglarla, todos. Sí, porque ahorita, como es temporada de lluvia, pues está húmedo. Se agarra mucho. El detalle va a ser cuando deje de llover. Ahí también vive gente, pero no tumba nada, sí se está adentro. Pero qué bueno que hay bastantes árboles, todo aquí donde vamos pasando. Sí, todo, todo a este lado, sola. Ya ni se ven las casas, miren. Porque de este lado ya no hay poco. Y además de Nicuatole, anteriormente, ¿qué ha vendido? Yo vendía ganado. Venía de Jaltapea caminando. Tres días hacían dos días y medio para llegar a Oaxaca. Dos días y medio. Como vendiéndonos despacio con el ganado. Creo por eso también los pies ya no quieren caminar. Ya que se caminó mucho. Ha de ser por eso. Todo el día, hasta que entraba la noche, ya descansaba uno. De caminar y caminar. Primero estuve en el cerro bajando leña con el burrito que está en la casa. Diario, diario. Ya regresaba en un café y vuelta a ir a traerlo otra vez. Ahorita ya hay poco burrito, ¿verdad? Sí. Antes había mucho burro. Y ahora pues aunque yo tengo ánimo de ir, pero pues ya los pies no me dejan. Pues ya no puedo salir. Ya no más por ahí, por acá estar limpiando, estar haciendo un trabajito. Pero ya para caminar lejos ya no se puede. Aún así usted sigue buscándole solución para ganarse los centavos. Ya estamos aquí, pues en la comunidad. Hay muchas casas. Primero vimos la vista panorámica en la parte alta. Pero si camina mucho, pues nos vamos y ahorita pues ya llegamos a su casa. Gracias a ustedes que ya van a ayudar bastante con la caminada. Como nomás ando con este bastón. El bastoncito. Tiene mucha fuerza el palo. No tiene fuerza para apoyarse bien. Una andadera para apoyarse más. Pero pues no tengo dinero pues para comprarlo, para apoyarse mejor. Porque todo el peso, la fuerza pues está cayendo sobre este. No, porque ¿dónde se va? Esto es de una escoba, ¿verdad? Sí. Está aliviano para caminar. Pero a veces se resbala y tiene que pararse para no caerse. Pues con cuidado. Sí, mucho cuidado. Pues ahorita ya nos avisa en dónde está su casa. Sí, gracias a usted. Gracias. Para llegar a mi casa ya. Para hacer cualquier otro trabajito. Pero así estoy, ¿no? Porque más ya no, ya no se puede pues trabajar. Por lo que no tienen fuerza los pies. Sí, pues depende uno mucho de, pues de los pies, las rodillas. Ellos nos mueven para muchas partes. Los brazos también, toda fuerza. Pero los pies son los que no aguantan sostenerse. Pues nos vamos. Y ahorita nos dice por dónde. Ahí está la flecha. Flecha. El tío pues está por aquí. Y de una vez le vamos a entregar el pan. Reciba el pan, por favor, mire. Muchas gracias. Ahí está el pan. Me gusta bastante. Viene el queso también. Muchas gracias. Se los agradezco bastante. Gracias a usted que mire cómo nos encontramos. Cómo estamos platicando. Muchas gracias. Esta es la carne también, mire. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Esta es su casa de ustedes cuando gusten. Bienvenidos ustedes. Muchas gracias. Se los agradezco bastante. Gracias. Que nada son los otros. Gracias. Ya que estamos aquí. Deme un permiso para comenzar a preparar una comida. Ya ve que se acerca la hora. No, ten cuidado. Esta es su casa de ustedes. Cuántas veces quieran venir. Aquí está ahí. Gracias. Para atenderlos, señor. La preparación comienza de esta forma con tomates, chiles, cebolla, papas y ahí está la carne. Estamos comenzando a hacer una preparación hoy. Estos chilitos ya están bien asados. Se están colocando aquí en la bolsa. Es para que se pongan a sudar los chiles y se puedan pelar bien ahorita. Ya más al ratito tomates y estos demás chiles, los de agua, pues se van a seguir asando. Y aquí tenemos las papas que ya están hirviendo. Claro, pues ahorita continuamos con esta combinación de comida que se está haciendo hoy. Hay que freír la cebolla. Ahorita en combinación con la carne. De una vez ahí va quedando. Y ahí va quedando el otro complemento. Ya aprovechando por aquí el espacio que nos proporcionó el tío. De esta forma, pues estamos cocinando hoy. Ya en unos momentos más, pues le ponemos lo que sigue. Colocamos los chiles para que se freguen junto con la carne. Poniéndole un poco de sal. Y la comida, pues esperemos que ya de un momento a otro, pues esté lista. Colocamos la papa. Pues ya casi es lo último que se le está poniendo. Hay que revolverle bien para que se zancoche bien la carnita y con todo lo demás que se le puso. Ya va quedando lista la comida. Ya casi está. Ya, únicamente falta ahorita, pues, calentar las tortillas o preparar unas calientitas. Gracias, que ya está la comida que vamos a comer. Ya si vas a seguir para arriba ese camino, tienes mucho cuidado porque ese camino llega hasta el cerro. Está muy peligroso para subir mucha curva. Y hay muchos ríos que pasar. Pero si vas a seguir ese camino, mucho cuidado porque dicen que esos que se quemaron, hablan, pues, que lo saquen de allí. Pero, pues, ellos dicen que no ven nada. Así es que adelante, siguiendo este camino, hubo una quemazón. Sí. Hay un peñasco muy grande, que ese lugar le nombramos la avispa. La avispa. Entonces, al seguir ese pie de ese cerro, ahí están en un lugar muy boscoso, un arroyo muy grande. Y ahí es donde se les llegó la lumbre a ellos que se quemaron. Era poco lo que se estaba quemando, se apagó. Y ya nos venimos para el pueblo. Pero después, en la noche, ya volvió la lumbre a revivir. Y se siguió a quemar más, pues, hasta donde se acabó todo. Allí ya paró. No se pudo apagar porque era mucho. Se atendió mucho. Había árboles de 10, 12 metros. Y se caían. Hasta allá iba a dar la lumbre. Uno limpiaba un lugar donde creían que ya no seguía la lumbre. Pero los palos caían más lejos y allí no se aprendía. Entonces, no se daba un abasto ni un lugar ni otro ir por lo que los bárboles que se caían allí luego se encendían. Duró ocho días la quemazón hasta que acabó. Todo, todo, solito paró. Diario estábamos allí. Allí hubo animalitos. Hubo, pues, una gran naturaleza en la cual terminó muerta. Sí. Mucho ahora ya, gracias a Dios, ya se está volviendo a reforestar ya. Todo lo mucho nuevo. Pero todo lo, la madera grande se, se camó, pues. Quedó nada, nada absolutamente. Todo camó. Sí que estuvo fuerte el incendio. Sí, estuvo mucho, mucha gente. Como vinieron las brigadas de Oaxaca y todo. Pero qué le iban a hacer. No conocían los lugares. Cómo bajaban. No se atrevían a bajar. Nomás veían porque cosas. Y luego puras armas traían cosas que iban a hacer con las armas. Y así se necesitaba herramienta para limpiar, machete, palas. Es lo que se necesitaba. Eso no, porque estuvieron con las armas nomás, no. Ahora sí que nos estuvieron cuidando nomás porque no, no pudieron trabajar nada. De veras que es muy triste este tipo de sucesos a través de los incendios. Y que además hubo personas fallecidas. Sí. Y luego los que fallecieron no sabían de monte. No podían andar descalzos porque estaban acostumbrados con zapatos. Uno se escapó porque ese era de monte. Iba al monte. Iba al monte. Y usaba guaraches. Entonces se sacó los guaraches y empezó a caminar así en pura tierra. Pero los otros no pudieron porque llevaban calzados, zapatos. Pues no podían andar así al raíz. Luego tantos troncos, piedras, pues no, no pudieron. Así es que no pudieron salir. Allí se quemaron los cinco. Uno se libró porque eran seis. ¿Qué tiempo se hace de aquí para allá? ¿Qué tiempo me falta para pasar todo por ahí? Son tres horas. ¿Tres horas todavía? Sí. Así es que estoy bien lejos. Sí, pero es mucha subida. ¿Es pura subida? Es pura subida, sí. Camionetas y eso no tan fácil. ¿No? Por el camino que está muy pesado. Está muy parado pues. Nada más que hay que ir despacio con precaución. Ver dónde está feo y componer algo para poder pasar. Estaba olvidando hacer la salsa. Pero ahorita la preparamos pues para que quede lista. Ahora le toca al tomate. Como que no se deja. Órale, ya quedó lista la salsa. Ahí la tenemos. Y las calientitas al fondo. Bueno, ya tenemos la primer quemada. Ahí está. Aún así, así saben bien sabrosas. Ahora sí se me están quemando. Ahorita estoy haciendo quemazón de tortillas. Pues haciendo la combinación. Por aquí están los frijolitos. Claro, bueno, pues con un poquito de salsa. Ya quedó bien armado el plato. Pues cuántas, cuántas historias nos platicó el tío. Y además de que él caminaba mucho en busca de negociar ahí con, pues con los burritos, con los animalitos. ¿Verdad tío? Dejaba mucho, está bien. Aprovecho, aprovecho. Ahí está la salsa. Por aquí están las calientitas. Híjole, ya agarré mi tortilla. Con mucho gusto la acompañamos tío. Gracias. Claro. Llega el momento que yo agarro la, pues la tortilla y pues hago esto. Unos exquisitos frijoles combinados con papas, chiles. Y además pues el picante, como quedó una exquisita salsa. Pues ahí va la mordida. Y ahí quedó el plato. De veras que la comida pues quedó bien sabrosa. Ahora les acaba de colocar la ayuda aquí para el tío Efraín. Pues ya ni se ve el tío tantito, ahí lo vemos. Pues ahí se queda todo. Tío, ya casi, casi me voy. Ah, bueno. Hay que irse, ahora sí voy a seguir el camino del que me platicó. A ver, ¿cómo me va? Sí, despacio nomás. Primeramente Dios, que nos va bien. Primero Dios. Ahí se queda la ayuda, tío. Gracias a ustedes que nos están repartiendo. Y los que están lejos también, que nos dan esta ayuda. Les dan las repetidas gracias por mi parte. Que se los agradezco bastante de todo corazón. Sí, todo por ahí viene la ayuda, gracias a usted. Espíritu nos cuida en su trabajo, siga ayudando, eh. Claro. Y ustedes también que andan repartiendo. Gracias. Sí, sí. Además de la ayuda y lo que se le dio al principio, pues le dejo otros billetitos en su mano, por favor. Ahí se queda. Agradezco bastante. Aquí afuera, con permiso, me comienza a despedir. Sí. Pues, de todas las personas que están viendo este video, tío. Y ya vuelvo a regresar otra vez. Sí, gracias a los que están paisanos. Gracias, tío. Estamos siguiendo el camino. Claro, pues hoy tuvimos una visita más. Dejamos otra ayuda. Estamos continuando. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias. Gracias.